Bienvenidos a un capítulo más de el curso de desarrollo de aplicaciones en Fonga. El día de hoy vamos a ver el capítulo 3, que es la creación de un proyecto en Fonga. Bien, en primer lugar vamos a ver algunos comandos. Para eso vamos a necesitar abrir nuestra terminal o nuestro CMD del equipo para poder empezar a crear proyectos. El primer comando que vamos a ver el día de hoy va a ser la creación de un proyecto. Para eso vamos a crear una carpeta aquí en el directorio. Esta carpeta va a ser especial para poder incluir nuestras aplicaciones o todos los proyectos que vayamos creando y no tener que estar navegando en otras carpetas, la cual puede provocar que por ahí se pierdan o luego no sepamos en dónde quedaron. Además de que vuelve más fácil el acceso a nuestra aplicación, ya que más adelante vamos a necesitar estar ingresando constantemente a la creación del proyecto. Bien, el primer comando que vamos a ver es el comando Córdoba Create. Córdoba Create me permite agregar o crear un proyecto en Fonga a partir de una plantilla. Para poder agregarlo y antes de ejecutar el comando, vamos a navegar hasta la carpeta del proyecto de Fonga o la carpeta que ustedes hayan decidido para poder agregar los proyectos. En este caso está en mi escritorio, proyectos Fonga. Si vemos en este caso el contenido de la carpeta, podemos observar que no hay absolutamente nada. En el caso de Windows, para poder listar el contenido, es mediante el comando dir. En el caso de Mac o Linux, es el comando ls. Bien, una vez que estamos dentro de la carpeta de proyectos, vamos a proceder a crear un nuevo proyecto o a crear la plantilla. Como comentaba, el comando Córdoba Create me permite crear este proyecto a través de una plantilla. Los archivos los cuales se integran en este proyecto son los que siempre se crearán por default. Y después del comando Create o de la palabra Create, nosotros podemos incorporar el nombre de la carpeta del proyecto. Por ejemplo, proyecto 1. Además, el comando Córdoba Create tiene otros parámetros, los cuales me permiten configurar más detalle el proyecto. Por ejemplo, si queremos incorporar el nombre de la carpeta, también podemos añadir el paquete del proyecto. Y podemos también indicar el título de la aplicación. Como podrán darse cuenta, cada uno va separado por un espacio y me permite indicar algunas características del mismo proyecto. Al momento de dar el comando o dar Enter en el comando Córdoba Create, podemos ver que sale un mensaje o se muestra un mensaje que dice Create a New Córdoba Project. Es decir, nuestro proyecto ha sido creado. Si abrimos en este momento nuestra carpeta, podemos ver que en su interior vamos a encontrar ya la carpeta Proyecto 1, la cual es el nombre del proyecto que le hemos dado, es decir, este, el nombre de la carpeta. En su interior vamos a encontrar una serie de carpetas que en un momento vamos a detallar para qué sirve cada una de ellas. El nombre del paquete, el cual aún no podemos ver, pero de igual manera en un momento vamos a ver en dónde se encuentra configurado y el nombre de la aplicación. Este comando lo vamos a estar utilizando cada vez que nosotros deseemos crear un nuevo proyecto a través del comando Córdoba Create. Pasando ahora a la estructura del proyecto, como podemos observar en esta carpeta, tenemos cuatro subcarpetas dentro del proyecto que hemos configurado y un archivo con el nombre de config.xml. Vamos a iniciar con el archivo config.xml. Este archivo contiene todos los metadatos necesarios para poder generar y distribuir la aplicación que acabamos de crear, entre los cuales los datos que incluye podemos hablar de elementos como el nombre de la aplicación, el identificador del paquete, la descripción, la versión de la aplicación, la información de los autores y los permisos de la aplicación. Esos quizás son los más importantes. Vamos a abrir este archivo. Podemos abrirlo con cualquier editor de texto plano que nosotros tengamos. Por ejemplo, en este caso Sublime Text. Tiene su versión gratuita, aunque también hay una versión de paga para poder utilizarlo, o cualquier editor, incluso un Notepad o un TextEdit nos serviría. La ventaja de utilizar un editor un poco más complejo o completo es que me va a permitir identificar ciertos elementos con color, además de que al momento de modificar los archivos voy a poder estar autocompletando la información que aparezca. Bien, entre los datos que comentaba, por ejemplo, el nombre de la aplicación, aquí lo tenemos, My App, es el mismo que hemos dado al momento de crear el proyecto, en esta parte. También podemos encontrar el identificador del paquete o el nombre del paquete, que es este, y como podemos observar, es el mismo que le hemos dado al momento de ejecutar el comando, que lo tenemos aquí. La descripción, aunque todavía nosotros no hemos modificado este apartado, trae una descripción, la plantilla por default, el cual me indica que es un ejemplo o una simple aplicación, un ejemplo de la aplicación de Córdoba. Nosotros podemos modificar esta descripción, aunque no se ve al momento de ejecutarla. La versión también es uno de los argumentos que nosotros podemos modificar en el archivo config.xml. En este caso, las versiones me van a permitir indicar cuando mi aplicación sufra alguna modificación o alguna actualización y se vaya a subir a alguna de las tiendas de las cuales ya hemos comentado un poco. Puede ser Google Play o la App Store, cualquiera de esas. Entonces nosotros podemos modificarlo manualmente o recalcularlo de manera automática. Bueno, eso entre otras muchas cosas, por ejemplo, la configuración de los plugins, la configuración de ciertos permisos, las plataformas que las cuales se vayan incorporando y obviamente los permisos o restricciones que tendrán estas plataformas. Bien, vamos a dejar por un momento el archivo config.xml. Este lo vamos a ver o lo vamos a seguir trabajando más adelante. Bien, la siguiente carpeta o directorio que se crea también como parte de la plantilla es la carpeta Hoops o el directorio Hoops. Contiene, esta carpeta contiene los scripts de ejecución o ejecutados, mejor dicho, antes y después para personalizar los comandos Fonga y Córdoba desde el client. Esta carpeta no vamos a estarla modificando prácticamente, pero sí hay que tener en cuenta que existe. La siguiente, el siguiente directorio es el directorio de plataforma o las plataformas. Este directorio contiene la estructura del proyecto de la aplicación nativa. Esto para cada una de las plataformas que nosotros vayamos incorporando. Por ejemplo, esta carpeta en ese momento o al momento de ejecutar por primera vez el comando Create, nosotros tendríamos o deberemos tenerla vacía completamente. ¿Por qué? Porque aún no hemos incorporado ninguna plataforma. Conforme vayamos incorporándolas, bueno, esta carpeta irá adquiriendo un poco más de forma. Posteriormente tenemos el directorio de plugins. El directorio de plugins contiene, como su nombre lo indica, todos los plugins que van a ser incorporados o que se agreguen más adelante. Esto para dar soporte extra y poder lidiar con cada una de las plataformas soportadas en esta carpeta. Vamos a ver que para algunas acciones que necesitemos o que queramos hacer es necesario agregar plugins. Más adelante, cuando trabajemos con el IDE, el cual me va a permitir trabajar de una manera más ágil, esta carpeta va a estar prácticamente llena con plugins. Bien, por último, al menos en la parte o como subdirectorio del proyecto que acabamos de crear, tenemos la carpeta www o www, la cual contiene los archivos principales que se requieren para toda la implementación del proyecto cross-plataform. Es decir, si abrimos esta carpeta, vamos a ver en su interior otras subcarpetas que también las vamos a mencionar. Como comentaba, contiene todos los archivos HTML, CSS, JS y las imágenes. De esto, todo del proyecto. Estos más adelante van a ser copiados al directorio triple W de cada una de las plataformas especificadas anteriormente. Es decir, cuando agreguemos plataformas a esta carpeta, este directorio completo va a pasar a formar parte de cada una de las plataformas. Bien, la carpeta www, vamos a ingresar nuevamente a esta carpeta, tiene la siguiente estructura. El directorio CSS o la carpeta de CSS va a tener o va a servir para contener a todos los archivos en formato CSS de la aplicación. Es decir, todas las hojas de estilo. Por default, este archivo index.css ya tiene una estructura, viene preparado como la plantilla para poder mostrar en cierto momento alguna interfaz de usuario diseñada. Después vamos a tener la carpeta IMG o la carpeta de imágenes. Esta me va a permitir almacenar o contener todas las imágenes requeridas para la aplicación. De momento, la única imagen que se va a tener es el logotipo de la aplicación, que es el logo de Córdoba. Nosotros, más adelante, si queremos incorporar o bien queremos cambiar el logo de la aplicación, vamos a poder modificarlo desde esta carpeta. Posteriormente, tenemos el directorio JS. Este directorio va a permitir contener los archivos JavaScript utilizados en toda la aplicación. Más adelante, también nosotros vamos a ir incrementando el tamaño de este subdirectorio para poder incorporar nosotros mismos nuestra propia funcionalidad. Bien, por ejemplo, si nosotros, hablando de la carpeta W y hablando precisamente del logotipo o la imagen de la aplicación, nosotros podemos modificarlo. Esto se hace desde el archivo config.xml. En su interior podemos encontrar un atributo llamado icon o nosotros podemos incorporar un atributo llamado icon. Este ícono me va a permitir modificar el ícono por default que se encuentra dentro de mi aplicación. Esto lo vamos a hacer más adelante conforme vayamos agregando o modificando nuestro proyecto. Vamos a agregar ahora una plataforma a nuestro proyecto. Cada vez que nosotros necesitemos trabajar con un sistema operativo móvil en específico, vamos a necesitar agregar una de las plataformas, una de las diferentes plataformas que tenemos disponibles. Es importante mencionar que a partir de este punto cualquier cosa que se haga en nuestro proyecto debe de ser dentro del directorio que hemos creado. Por ejemplo, aquí, si yo listo o muestro las carpetas que tiene la carpeta en la que me encuentro posicionado actualmente, es proyecto 1. Por lo tanto, tengo que navegar dentro de este proyecto. Si vuelvo a visualizar los elementos que se encuentran, voy a poder ver en este momento ya las cuatro carpetas Hooks, Platforms, Plugins y Triple W junto con el archivo de configuración XML. A partir de aquí, nosotros podemos empezar a trabajar. Bien. Entonces, para nosotros poder agregar una de las diferentes plataformas que tenemos disponibles, primero necesitamos saber qué plataformas sí son posibles agregar. Vamos a ejecutar el comando Córdoba Platform LS. Este comando lo que me va a permitir es listar todas las plataformas que se tienen instaladas actualmente y las cuales yo voy a poder utilizar para poder incorporar a mi proyecto. Por ejemplo, en este caso, las plataformas habilitadas en mi equipo serán Amazon Fire OS, Android, BlackBerry 10, Browser, Firefox OS X, iOS, que está aquí, comienza, iOS, y Web OS. Son las únicas plataformas que yo voy a poder incorporar a mi proyecto. Para poder incorporar, una vez que ya hemos visualizado las plataformas disponibles, necesitamos utilizar el comando Córdoba Platform Ad, seguido del nombre de la plataforma la cual queremos incorporar, por ejemplo, Android. Este sería todo el comando que necesitamos ejecutar. vamos a agregar aquí. Para que pueda ser un poco más fácil de visualizar el contenido de mi terminal, lo único que hice fue agrandar un poco la letra. Bien, entonces, una vez agregado o la plataforma que se va a incorporar, únicamente damos clic en Enter y vamos a empezar a visualizar un pequeño proceso de incorporación. Cuando aparece la opción de Córdoba Plugin Wireless for Android, quiere decir que mi proyecto ya ha sido agregado, a mi proyecto ya ha sido agregado la plataforma. Lo único que va a hacer en este caso el comando es agregar a la carpeta de platforms que se había creado anteriormente con el comando create la carpeta específica para esta plataforma. Si nosotros regresamos aquí a mi proyecto y abrimos ahora la plataforma, podemos ver que ya no se encuentra vacía. Ahora, muestra en su interior la carpeta Android. Por ejemplo, en mi caso, como estoy trabajando con una máquina que corre bajo el sistema operativo macOS, puedo también ejecutar el comando Córdoba Platform at EOS, ya que también lo tengo disponible. En el caso de Windows, EOS jamás va a poder ser incorporado ya que no se tiene Xcode. Aquí podemos ver cómo el proyecto ha sido agregado y si vamos a mi carpeta de plataformas, ahora también en su interior se encuentra la carpeta de EOS. Si nosotros en este momento abrimos alguna de las carpetas, vamos a poder observar que tiene una estructura muy, muy parecida a un proyecto, por ejemplo, en el de Android, un proyecto creado con Android Studio y si abrimos la carpeta de EOS, vamos a ver que es un proyecto muy, muy parecido al creado con Xcode. Incluso podemos encontrar aquí el archivo Xcode.proj el cual me va a permitir abrir Xcode para poder modificar. Recordemos que cuando vimos la parte teórica o estábamos comentando la parte teórica de Fonga y Córdoba, decíamos que el hecho de trabajar con la plataforma, con cross-platform, no significa que no vamos a poder trabajar de manera nativa. Aquí nosotros podemos incorporar el código nativo en una aplicación hecha en Córdoba. Bien, vamos a pasar ahora al proceso de construcción de la aplicación. Actualmente ya tenemos las carpetas y la plataforma o las plataformas incorporadas al proyecto. La construcción de la aplicación específica para cada plataforma en Fonga o Córdoba es un proceso de varias fases el cual involucra tres elementos. El primero, la inclusión de los archivos cross-platform fuente a cada una de las plataformas. El segundo es la compilación de las aplicaciones nativas con herramientas de compilación propias de cada plataforma, es decir, con cada SDK respectivo, es decir, el SDK de Android y el SDK de iOS. Esto para poder generar los archivos binario que son instalados en cada dispositivo. Y tercero, la instalación tienen dispositivos, emuladores o simuladores dependiendo de cómo vayamos a trabajar. Vamos a empezar con el proceso de preparación. El proceso de preparación en este caso me permite copiar el contenido de la carpeta www.s a cada una de las plataformas disponibles o que hemos incorporado actualmente. Para poder crear o para poder preparar mejor dicho el proyecto vamos a necesitar ejecutar otro comando cordoba prepare y el nombre de la plataforma por ejemplo Android o iOS. En el caso de que se tengan otras plataformas incorporadas también se deberá de ejecutar el comando prepare. Vamos a iniciar con Android que quizás es un poco más tardado en cuanto a proceso. Otra de las cosas que se pueden mencionar aquí es que en este punto como ya está creado el proyecto es independiente si utilizamos cordoba o si utilizamos el comando fonga. Fonga prepare Android o cordoba prepare Android hacen exactamente el mismo proceso. Como comentaba el comando lo que permite es preparar la copia de los archivos contenidos en la carpeta www. esta que tenemos aquí a todas las plataformas especificadas por el parámetro el cual se le está incorporando en esta parte. Vamos a regresar a Córdoba ya que es el que más se utiliza en este caso recordemos cualquiera de los dos es válido al momento de ejecutar nosotros vamos a poder ver el proceso. Un parámetro más que se puede incorporar al comando es el parámetro menos de el cual nos permite ver la depuración de la preparación de la aplicación. Por ejemplo si aquí ejecutamos este comando podemos ver que se ha generado el archivo de configuración XML para la plataforma en específica Android es decir este archivo ahora ya tiene modificaciones específicas para la plataforma Android. También se han incorporado los plugins necesarios a esta plataforma y se le ha agregado el nombre junto con el paquete identificador del proyecto. Lo mismo vamos a hacer con la plataforma IOS. Podemos ver de igual manera que se acaba de incorporar la configuración al XML se le acaban de incluir los plugins se le ha dado un nombre la versión y el identificador de la plataforma. Si nosotros entramos en este momento a nuestra carpeta de plataformas y por ejemplo a Android vamos a encontrar en este caso la carpeta plataformas www. Aquí se encuentra el archivo Córdoba.js que recordemos cuando se vio la teoría indicamos que este archivo es el que me permite realizar prácticamente todas las funcionalidades con Córdoba. Bien vamos a pasar ahora al proceso de compilación el proceso de compilación de igual manera se lleva a cabo mediante un comando de hecho todos los comandos que vamos a utilizar son muy muy parecidos vamos a limpiar aquí un poco el comando es Córdoba Compile y el nombre de la plataforma en la cual queremos compilar por ejemplo Android o IOS dependiendo de qué plataforma estemos utilizando de igual manera que la anterior podemos sustituir la palabra Córdoba por la palabra Fonga de esta manera de igual forma se ejecutará el comando no tendrá ninguna repercusión y al igual que el comando anterior de prepare podemos agregar un parámetro menos D el cual me va a mostrar la información completa del proceso de compilación bien qué se está haciendo en el proceso de compilación el comando compile en sí permite la compilación como su nombre lo indica de la aplicación y esto para todas las plataformas o las plataformas especificadas en la parte de arriba en el comando este esta plataforma o este comando perdón permite agregar a cada plataforma su archivo binario para poder instalarse en un dispositivo es decir en el caso de Android se agregará o se creará un archivo con la extensión .apk este es el .exe de Android en el caso de IOS se va a crear un archivo .ipa el cual nosotros podemos utilizar para que junto con algunos certificados extra puedan ser instalados en un dispositivo eso lo veremos más adelante a detalle bien entonces una vez teniendo el comando en nuestra consola vamos a ejecutarlo aquí me indica que se está ejecutando ya el comando para compilar la aplicación en específico la de Android y más adelante vamos a ver el resultado o los elementos que genera aquí hace uso o hace referencia como podemos ver al Java Home y al Android Home ambos elementos que nosotros configuramos manualmente recordemos en el proceso de instalación este proceso de compilación puede tardar un poco dependiendo de las capacidades de la máquina y dependiendo de qué tan pesado es el proyecto en un principio el proyecto no va a tardar mucho ya que o la compilación del proyecto no va a ser muy tardada debido a que no es muy pesado únicamente tenemos una plantilla sin embargo conforme vayamos incorporando nuevos elementos a nuestra aplicación esta podrá ser un poco más tardado este proceso ¿cómo vamos a saber si nuestra aplicación ya terminó de compilar cuando muestra el mensaje de build successful? este lo que me va a indicar es que se ha creado correctamente el archivo o se ha compilado adecuadamente y nos muestra la ruta en el cual se encuentra el archivo APK se llama android guión debug APK si vamos a nuestra a la ubicación de nuestro proyecto vamos a ver que siguiendo esta ruta proyecto 1 plataformas android aquí build outputs APK tenemos el archivo APK que nos acaba se acaba de mencionar en el proceso android debug APK aparecen dos archivos APK ninguno de los dos se encuentra firmado el que nosotros tenemos que utilizar es este si nosotros necesitamos instalar en un dispositivo nuestro archivo APK nuestro archivo ejecutable este es el que tendríamos que proporcionar para poder ser instalado bien en el caso de windows hablando de los emuladores vamos a hablar un poco de los emuladores en este punto en mi caso voy a trabajar con unos emuladores llamados jane motion jane motion me permite emular de manera muy práctica un dispositivo android única y exclusivamente android voy a cerrar este emulador voy a abrir uno nuevo este es jane motion se encuentra en una versión gratuita y en una versión de paga la versión gratuita o free tiene algunas limitaciones aunque para este curso van a servir muy bien cualquiera de las dos tipos de licencia de jane motion por ejemplo tenemos diferentes tipos de dispositivos los cuales podemos emular yo en mi caso tengo creados cuatro únicamente pero puedo crear cualquiera de este tipo de emuladores aquí lo podemos ver podemos mostrar todos los emuladores con todos los dispositivos dependiendo de las versiones que tengamos serán el tipo de dispositivo que podamos emular una vez que tenemos esto que nos hemos registrado que hemos descargado e instalado jane motion podemos ejecutarlo cualquiera de los de las diferentes versiones otra de las opciones disponibles es android virtual debase el cual viene incorporado junto con el sdk de android la única desventaja de android virtual debase es que en ocasiones puede ser un poco lento dependiendo de la máquina en la cual se esté trabajando por lo tanto en este curso se va a hacer uso de jane motion bien para el caso específico de la instalación de aplicaciones en dispositivos físicos reales es importante recalcar que se deben instalar unos drivers por ejemplo vamos a dejar un poco los comandos vamos a abrir nuestro android manager el sdk manager recordemos que esto si hemos agregado adecuadamente las variables de entorno a nuestro sistema ejecutando el comando android abrirá este administrador android sdk manager y posteriormente podemos instalar algunos complementos extra entonces como comentaba para el caso de la instalación de archivos apk en un dispositivo físico android es necesario tener varias cosas configuradas en primera ir a la sección de extras de android sdk manager y buscar la sección de google usb drivers esta en mi caso me dice que no es compatible con mac os y esto es porque únicamente este plugin va a ser necesario cuando se esté trabajando con un sistema operativo windows por lo tanto si estás trabajando con un sistema operativo windows y deseas probar tus aplicaciones en un dispositivo físico debes descargar e instalar este complemento una vez que ya lo tienes en el caso de que seas windows vamos a poder modificar algunas configuraciones en nuestro dispositivo a partir de este punto las modificaciones que voy a realizar son para cualquier tipo de plataforma en la cual se esté trabajando es decir windows linux o mac os una vez descargado el plugin vamos a ir a nuestro dispositivo físico aquí lo voy a hacer en un emulado únicamente para poder ejemplificar lo que se está haciendo vamos a ir a settings o a las configuraciones de nuestro equipo y lo primero que vamos a hacer es habilitar el origen de fuentes desconocidas aquí lo tenemos oh no soft esto de momento va a estar deshabilitado ustedes lo van a encontrar deshabilitado por lo tanto lo tienen que habilitar y les va a mostrar una alerta indicando que bueno esto puede ser vulnerable a nuestro dispositivo mediante ya que bueno al instalar fuentes que no son reconocidas por la playstore estamos vulnerables a ataques en este caso lo recomendable es que únicamente instalemos aplicaciones cuando estemos probando de esta manera no volveremos vulnerable a nuestro equipo vamos a dar clic en ok y se encuentra habilitada posteriormente vamos a ir a la sección de developer options si a ustedes no les aparece esta opción de developer options en su dispositivo en la sección de settings entonces deberán primero ir a la sección de about phone o acerca del dispositivo y deberán buscar el número de compilación build number aquí en este caso ustedes al momento de presionar varias veces va a empezar un contador indicando cinco cinco toques para ser desarrollador cuatro toques para ser desarrollador tres dos uno hasta que alcancen el límite de cero en mi caso me dicen no es necesario tú ya eres desarrollador eso es porque yo ya tengo las opciones de desarrollador habilitadas esto me va a permitir mostrar esta opción developer options y dentro de developer options vamos a buscar dentro del apartado de debugging la opción de usb debugging aquí esta opción también van a encontrar la deshabilitada por defecto si además todo está deshabilitado entonces vamos a habilitar primero todo y posteriormente habilitar usb debugging aquí también va a aparecer una alerta y esto me va a permitir instalar aplicaciones desde el cable usb damos clic en ok y hemos configurado nuestro dispositivo físico para poder instalar las aplicaciones bien ahora en el caso de que es igual sigamos trabajando con un sistema operativo windows aparte de estos tres pasos que hemos hecho que es la instalación de el plugin de usb drivers el cual comentaba se encuentra en la sección de extras de android sdk manager este ninguna computadora mac es compatible además de haber configurado las fuentes desconocidas y la depuración usb ustedes van a necesitar en la mayoría de los casos descargar los drivers del dispositivo dependiendo del dispositivo que estén utilizando por ejemplo si tienen un dispositivo motorola tendrán que ir a la página de motorola y descargar los drivers para ese equipo e instalarlos en su máquina si tienen un dispositivo samsung entonces tendrán que ir a la página de samsung descargar los drivers e instalarlos en su computadora teniendo estos cuatro pasos para windows y dos para linux y mac van a poder instalar las aplicaciones en sus dispositivos físicos bien vamos a continuar entonces con el tema de la compilación nos habíamos quedado con el comando cordoba compile android este ya lo habíamos generado y podemos ver que bueno si se genera el archivo apk en el caso de ios lo que vamos a hacer es de igual manera ejecutar este comando bueno voy a minimizar mi emulador con el cual vamos a estar trabajando y vamos a ejecutar el compile pero con ios este comando también va a permitir la compilación del archivo y va a generar los binarios necesarios para poder instalarlos en un emulador en este caso vamos a trabajar con ios al menos vamos a trabajar de una manera diferente una manera un poco más sencilla para no estar levantando un simulador buscando el archivo binario instalándolo etc más adelante vamos a probar cómo se ejecuta una aplicación en un dispositivo ios también recordemos que para ios es necesario tener por ahí un archivo o unos certificados que me permitan instalar esa aplicación en dispositivos físicos y además tenerlo o poderlos subir a la App Store bueno una vez que terminó nosotros vamos a poder verificar que ya han finalizado correctamente cuando aparezca el mensaje de Build Success aquí nosotros el archivo de Book no lo vamos a buscar lo único que vamos a hacer más adelante es ejecutar nuestro proyecto bien adicionalmente a estos comandos que hemos visto si se dan cuenta Compile en ningún momento me permitió la ejecución de la aplicación en el dispositivo únicamente lo compiló pero no la instaló en ningún dispositivo vamos a tener por aquí otros dos comandos los cuales me permitan hacer cosas muy parecidas es decir para poder compilar la aplicación previamente tuvimos que prepararla y para poder prepararla previamente tuvimos que haber incorporado la plataforma existe un comando llamado Córdoba Build Android o iOS dependiendo de qué plataforma queramos crear en este caso el comando Build va a realizar los dos pasos anteriores en orden es decir primero va a ejecutar el comando Córdoba Prepare y luego el comando Córdoba Compile para todas o para las plataformas especificadas en el parámetro entonces hacer esto es lo mismo que haber preparado y compilado mi proyecto lo voy a ejecutar únicamente para que se visualice el proceso sin embargo ya no sería necesario ya que yo he en este punto compilado ya la aplicación en Android por último vamos a ver otro de los comandos que me va a hacer muy útil al trabajar con los proyectos en Córdoba o Fonga el comando es Córdoba RUM y el nombre de la plataforma a la cual queremos ejecutar nuestro proyecto recordemos en este punto ya me va a permitir ejecutar la aplicación en un dispositivo es decir el comando RUM realiza en orden todos los pasos necesarios para la preparación es decir la preparación la compilación y la instalación en el dispositivo ya sea físico o emulado incluyendo incluye Fonga Prepar y Fonga Compile para todas las plataformas especificadas por el parámetro es decir Córdoba RUM Android me va a permitir ejecutar mi aplicación en un emulador de Android en este caso este emulador ¿de acuerdo? en el caso de IOS como no se tiene acceso por completo a los simuladores que proporciona Xcode para quienes se estén trabajando con una computadora con sistema operativo OS X entonces el proceso es un poco diferente también lo vamos a verificar para que quede bien claro este punto entonces lo único que tenemos que hacer es ejecutar el comando aquí podemos ver como el proceso es muy parecido tanto a Prepar como a Compile aquí me indica que la aplicación fue ejecutada o fue creada exitosamente y aquí está instalándolo en un dispositivo en este caso lo está instalando en el dispositivo físico ya que actualmente se encuentran dos dispositivos conectados a esta máquina el simulador o el emulador y el dispositivo físico para poder ejecutarlo únicamente en el emulador lo que tendríamos que hacer es desconectar el dispositivo físico en este caso vinculado aquí este mensaje cambiaría no diría install app on the base marcaría que se ha sido instalado en un emulador vamos a volver a ejecutar nuestra aplicación podemos ver aquí install app on the base y podemos ver como nuestra aplicación ya se encuentra en este momento ejecutándose en un dispositivo toda esta parte el nombre el logo y este pequeño el letrero parpadeante en la parte inferior que dice the base is ready nosotros no lo hemos configurado esto ya lo incluye en este caso la plantilla que se ha incorporado para poder en este caso ejecutar nuestra aplicación en IOS vamos a dejar un momento este emulador y de igual manera nuestra consola vamos a ir a nuestro carpeta de la plataforma IOS y únicamente y menciono esto reiteradamente esta plataforma y este proyecto únicamente se va a poder ejecutar en una computadora que tenga instalado Xcode vamos a dar doble clic en el archivo Xcode Pro que se encuentra aquí dependiendo el nombre que le hayan dado ustedes a la aplicación este nombre irá cambiando pero siempre tendrá la extensión Xcode Pro lo que sucede al dar doble clic es que se abre en este caso el ID Xcode para poder ejecutar nuestro proyecto ya que Xcode si tiene acceso completo a los simuladores de IOS que tiene incorporado también desde Xcode se va a poder instalar en un dispositivo real si es que se tienen las credenciales para poder hacer este proceso bien ¿cómo vamos a instalarlo? este es mi proyecto si se dan cuenta tiene el nombre de MyApp si lo abrimos si están un poco familiarizados con el desarrollo nativo en Xcode para IOS sabrán que bueno esta es una de las estructuras típicas nosotros no vamos a meternos con ninguna de esta estructura ya que lo que se está evitando precisamente es el código nativo o utilizar herramientas de este tipo en la parte superior lo único que si hay que conocer es que se encuentra en la opción de el título MyApp el tipo de dispositivo a utilizar por ejemplo vamos a utilizar un iPhone 6 y para poder ejecutar lo único que tenemos que hacer es dar clic en el icono que dice Build and Run the current scan esto lo que me va a permitir hacer es ejecutar un simulador de IOS directamente desde Xcode aquí lo tenemos en la parte superior vamos a poder ver el proceso de compilación y de ejecución de esta aplicación puede tardar varios minutos no hay que desesperar también vamos a poder observar en este caso que aparecen unos warnings en la parte izquierda perdón de la navegación de mi ID eso es normal aquí aparece ya el emulador o el simulador de IOS podemos ver que es un iPhone 6 con IOS 9 entonces una vez instalado nuestro nuestra aplicación una vez que se ha lanzado el simulador y que se haya instalado la aplicación vamos a poder observarla de una manera muy similar a lo que tenemos en Android podemos ver como los tamaños incluso cambian un poco en cuanto a simuladores el emulador aquí está cargando el sistema operativo de nuestro emulador IOS por eso comentaba puede tardar algunos minutos es más que en el caso de JanyMotion solo que JanyMotion únicamente permite la simulación del sistema operativo Android vamos a esperar a que termine el proceso únicamente como comentario recordemos que el comando run en este caso también sirve para IOS lo único que el único problema que podemos encontrar es que no se enlace con el dispositivo emulado que se está utilizando en este momento entonces por eso se decide hacer directamente desde nuestro IDE Xcode también el comando run sirve para poder utilizar o para poder realizar los pasos previos a la ejecución lo que es prepare compile y obviamente la ejecución para poder mostrarlo en un dispositivo físico o emulado aquí tenemos ya nuestra aplicación que se está ejecutando este es el launch obviamente no se parece en esta parte porque apenas está lanzando el launch de la aplicación es decir el previo a mostrar la aplicación completa la primera vez que se ejecuta siempre aparece este launch una vez pasado algún tiempo desaparece y da paso a la aplicación en sí como podemos ver aquí está es una aplicación idéntica a la que tenemos en Android la única diferencia radica en que este es un dispositivo IOS y este un dispositivo Android pero ambos muestran el mismo ícono las mismas letras y el mismo letrero parpadeando diciendo device is ready bien esto sería todo para el capítulo 3 el proceso de creación o el Fonga como online interface el proceso de creación a incorporación de plataformas preparación compilación ejecución de un proyecto el siguiente capítulo vamos a hablar sobre los fundamentos internos de Fonga o Córdoba vamos a hablar sobre los eventos lanzados a partir de Fonga algunos de ellos device ready post vamos a interactuar ya con la aplicación en sí y vamos a crear estos eventos vamos a registrarlos dentro de nuestra aplicación para poder ejecutarlos y ver su funcionamiento y para qué sirve cada uno de ellos vamos a ver con la aplicación